Cuba Información Esta resolución es un instrumento que están utilizando las derechas, que no es la primera vez que lo hacen, ni será la última desgraciadamente, que están convirtiendo el Parlamento en un altavoz de las posiciones más reaccionarias, más colonialistas. Aquí se mezcla un poco ese espíritu colonialista que siguen manteniendo muchos representantes europeos con ese objetivo de ser amables, de ser un buen perro del jefe del circo, del dueño del circo. Aquí se están mezclando ambas cosas. Por un lado hay las derechas españolas principalmente, que son las que han impulsado esto, las derechas Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, que son los que lo han impulsado, porque con esa visión colonialista en Europa, a América Latina le pertenece a España. Entonces son los diputados españoles los que marcan la línea del Parlamento Europeo de cara a todo lo que tenga que ver con América Latina. Y por otro lado es, como te digo, ese interés, ese objetivo de agradar al jefe. Entonces, en el caso de Cuba, que es el que nos toca, pero podríamos hablar de Venezuela, de Nicaragua, de Rusia, de China, de Irán, de cualquiera, que ponga Estados Unidos en su diana, el Parlamento Europeo tiene, o sea, el Parlamento Europeo de Estados Unidos tiene en el Parlamento Europeo mayordomos que van a hacer que disparen sobre cualquiera que esté en la diana de Estados Unidos. Pero afortunadamente, el Parlamento Europeo no tiene competencia en esto. Esto es un escenario, un teatrillo en el que hacen ruido. Pero el acuerdo de diálogo político en posición común es algo que está acordado con la Comisión Europea, que son los que realmente tienen estas competencias. Y en este caso, el alto representante para la acción exterior, seguridad y defensa, que es alguien al que conocemos sobradamente, el señor Borrell, lo conocemos para lo bueno y para lo malo, pero en este caso concreto, en este caso concreto, tiene una posición muy firme de defensa de este acuerdo. De eso él ha estado recientemente. Hace un mes ha estado visitando Cuba por primera vez como altos representantes, a eso allí una labor interesante. Está intentando activar, reactivar, fortalecer e intensificar estos diálogos políticos y creo que de algún modo también eso está siendo utilizado por la derecha española para un desgaste a Borrell, que entienden que es también un desgaste al gobierno de coalición en España. Pero te repito, esta resolución nace y muere ahí. Lo que hacen es darle una persa a toda la derecha, darle una persa a Miami, darle una persa a todos los odiadores para poder volver a colgar ahí sus discursos de odio, sus discursos rancios de pedir más sanciones, de pedir incluso intervenciones militares. Estoy viendo en las redes que están pidiendo desde Miami, en fin. Cosas que ya sabemos sobradamente cómo funcionan, pero digo en concreto, a tu pregunta, esto no es el fin de nada, ni el principio de nada. Es un eslabón más en esta cadena de querer desgastar o de querer volver a la infame posición común que impulsó a Arnal en su momento. Y mientras que el gobierno español, digo, para que nos situemos, como te decía antes, todo lo de América Latina se delega a España, como antiguo imperio. Pues mientras que el gobierno español siga sin impulsar una posición contra Cuba, como hizo Arnal, este acuerdo se va a mantener. Va a haber ruido, va a haber intentonas, va a haber constantemente espectáculos, pero este acuerdo se va a mantener. Bueno, pues que Cuba está siendo muy amable con ese análisis. O sea, no es cierto dirigismo ni cierta falta de transparencia. Es absoluto dirigismo. O sea, los representantes de la sociedad civil latinoamericana, incluida la cubana, lo han decidido desde la Unión Europea. O sea, desde la Unión Europea han decidido quiénes son los representantes de la sociedad civil cubana. Y no se le da la posibilidad de que sea la sociedad civil cubana real la que está organizada en sus movimientos sociales, en sus organizaciones de jóvenes, de mujeres, sindicatos, los que decidan quiénes vienen. Ha sido desde la Unión Europea con esa arrogancia y esa soberbia con la que actúa, con los que ellos consideran los débiles. O sea, son como tantos otros, son muy fuertes, a veces crueles con los débiles y sumisos y servibles con los fuertes. Pues con esa arrogancia han decidido que la sociedad civil cubana y las distintas sociedades civiles latinoamericanas serán los que digan desde Europa. ¿El objetivo de esto cuál es? Pues que se tape realmente la voz de los pueblos. Como todos sabemos, los pueblos de América Latina y Caribe tienen unas posiciones muy mayoritariamente de un signo progresista. No te voy a decir que sean todos revolucionarios, ahí caben desde revolucionarios reales, como pueden venir desde Cuba, desde Venezuela, incluso de Bolivia, de otros sitios, pueden venir gente con posiciones realmente comprometidas con combatir este sistema perverso que domina de algún modo el mundo, pero hay otros que son más socialdemócratas, más, no sé cómo decirte, más reformistas, o sea, pero en cualquier caso, si vemos el mapa de los países, miembros de la CELAC, veremos que es un mapa teñido de rojo de forma casi uniforme, ¿no? Y eso es lo que no quieren desde la Unión Europea, no quieren que se le dé voz a esos pueblos, quieren dar la sensación de que la posición servil y sumisa que tiene la Unión Europea respecto a Estados Unidos, respecto a la OTAN, respecto a todo el entramado atlantista y todas las multinacionales, la oligarquía, quieren que aquí aparezca como si los pueblos latinoamericanos estuvieran en esas mismas posiciones y quieren taparle la boca realmente a los pueblos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues darle la voz directamente a los pueblos. Se convoca la cumbre de los pueblos precisamente para que esa voz se oiga, tenga espacios donde poder expresarse y estamos convencidos de que la cumbre de los pueblos, que es realmente donde va a expresarse la sociedad civil de los pueblos latinoamericanos, va a tener mucha más visibilidad que esta pantomima que han creado que no va a servir para nada. Puede servirle de consumo interno, pueden ahora grabar un vídeo de un odiador cubano de Miami que no vaya por Cuba desde hace 30 o 40 años y que lo que esté pidiendo es que bombardeen a Cuba y decir esta es la expresión de la sociedad civil de Cuba. Bueno, ellos pueden decir eso o cualquier otra cosa y no nos van a sorprender. Pero donde se van a expresar los pueblos con absoluta libertad, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de cortapisa, va a ser la cumbre de los pueblos. ¿Cuál es la cumbre de la Unión Europea CELAC? Bueno, nosotros esta cumbre la hemos convocado planteándola como una cumbre complementaria y no alternativa o antagónica con la de la Unión Europea CELAC. Porque en un ataque de optimismo estamos todavía esperando que la cumbre de la Unión Europea CELAC pudiera servir para que la Unión Europea rectifique sus posiciones arrogantes y neocolonialistas y decida relacionarse con los gobiernos de la CELAC de forma horizontal buscando acuerdos de cooperación mirándose con respeto a su soberanía y no diciéndole a los países de Latinoamérica y Caribe qué es lo que tienen que hacer. Entonces, como tenemos todavía ese sueño pues no hemos querido plantearlo como una cumbre antagónica como hemos convocado cumbres contra la OTAN por ejemplo, en la que ahí estaba claro que no había ninguna posibilidad de que saliera nada bueno. En esta todavía estamos esperando que se salga. Por lo tanto, ante este choque de dos formas de ver el mundo que se van a dar en la cumbre Unión Europea CELAC nosotros hemos convocado la cumbre de los pueblos que concluye ahora pero que lleva su trabajo previo desde hace ya dos meses o tres en la que de entrada elaboramos una declaración de principio que se le ha entregado a ambas partes. Se le ha entregado a la Unión Europea y a la CELAC explicándoles qué es lo que quieren los pueblos para qué entendemos los pueblos que debería de servir esta cumbre de la CELAC. Vamos a tener una serie de talleres el día lunes y martes en paralelo a la cumbre oficial donde allí dirigentes de América Latina y de Europa van a exponer su visión respecto a determinados temas respecto al medio ambiente respecto al feminismo respecto a la tenemos un taller importantísimo el lunes por la mañana sobre las nuevas formas de guerra fría o sea las nuevas formas de guerra sucia en América Latina donde analizaremos esta nueva esta nueva no sé cómo decirte esta nueva versión de 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 imposición por parte de Estados Unidos o de presión o de medidas coercitivas que en muchos casos terminan con golpes de Estado blando como pasó desde Celaya en Honduras Lugo en Paraguay luego Dilma en Brasil luego un golpe del Estado clásico con sus militares de sus policías como el de Bolivia vamos a analizar cómo están qué es lo que está pasando qué es lo que cómo reacciona Estados Unidos y su mayordomo cada vez que América Latina decide tener gobiernos que representen y defiendan los intereses de la mayoría social en vez de plegarse al discurso de Washington y vamos a buscar cómo abordar esas situaciones de forma colectiva la cumbre de los pueblos ya va a ser un éxito ya está garantizado solo por el nivel por el nivel de inscripciones que están habiendo y por la por la la participación de grandes líderes de América Latina que ya han confirmado su presencia grandes líderes me refiero no solo a líderes sociales sino me refiero a presidentes latinoamericanos que ya han confirmado su asistencia está garantizado este éxito ahora si nosotros tenemos este encuentro precioso perfecto fraternal salimos de allí con abrazos y besos y nos queremos mucho y nos vamos cada uno para nuestra casa y no hacemos nada más habrá sido un fracaso político nosotros tenemos que salir de esta cumbre con mecanismos de coordinación tenemos que ver cómo abordar este momento en el que se está decidiendo lo cual va a ser el futuro del mundo en las próximas décadas y no estoy siendo hiperbólico es que es así ahora mismo lo que era evidente que había un choque de dos formas de entender el mundo lo que planteaba una hegemonía de una especie de gendarme global que era Estados Unidos que era el que decía que es lo que estaba bien y que es lo que estaba mal y los gobiernos que no les gustaba los derrocaba y si querían los recursos de Siria llegaba un mar de Asiria y si querían los recursos de Libia hacia eso frente a eso hay una una visión que está avanzando que es la de la multipolaridad en la que se apuesta por una relación entre los entre los estados de respeto una relación basada en el mutuo beneficio y no en la coacción basada en los intereses comunes y la solidaridad y no en las bombas que te van a tirar China se ha convertido en el demonio para el Parlamento Europeo y para muchas instituciones europeas porque va extendiendo su influencia en todo el mundo en África en Asia en la misma Europa la estaba extendiendo hasta que aprovechando la guerra pues han llegado Estados Unidos y su amigo han llegado a sabotear a destruir el Nord Stream 2 y están haciendo cosas así China va extendiendo su influencia pero no va extendiendo su influencia a base de poner bases militares como hace Estados Unidos que tiene más de 800 bases militares repartidas por todo el mundo China va extendiendo su influencia llegando a reacciones bilaterales de mutuo beneficio con los distintos pueblos y si China porque le interese a China no porque sea una ONG que China no es que va a los sitios por ayudar porque no, no, no China tiene intereses comerciales necesita no sé qué decirte que en Nigeria poner fábrica y tal y necesita poner ahí una vía de ferrocarril y unas carreteras y hace eso si Estados Unidos quiere llegar a acuerdos con Nigeria llega a la bombardea si el presidente de Nigeria no le gusta lo derroca lo mata lo mete en la cárcel y pone allí a un lacayo claro digamos que esta forma de actuar Estados Unidos no está generando mucho cariño entre los pueblos ¿verdad? cuando a ti te bombardean no sueles tener mucho cariño por el que te bombardean cuando cuando Estados Unidos hace con Cuba como está haciendo desde hace 61 años para tratar de eso es reconocido por ellos en la declaración Mallory como sabrán muchos de los de los seguidores de Cuba información cuando ellos dicen reconocemos el apoyo del pueblo cubano a Castro y la manera de disminuir ese apoyo es generando condiciones que le provoquen miseria hambre sufrimiento dolor y muerte claro cuando tú tomas esta serie de medidas tú podrás tener afición al pueblo pero tú no te has ganado su cariño digamos que Estados Unidos no gana un concurso de popularidad en Cuba pues eso que nosotros conocemos muy bien respecto a Cuba eso lo está haciendo Estados Unidos en todo el mundo y ahora mismo está en guerra aparte de la guerra que hay entre Estados Unidos y OTAN contra Rusia en el tablero de fuego que es Ucrania aparte de esa guerra está esta guerra de las dos formas de ver el mundo del mundo monopolar que lleva a una a una nueva versión de la guerra fría en la que Estados Unidos consiga desconectar a China Rusia y a todo lo que ellos consideran el eje del mar desconectarlo del resto del mundo para que no puedan tener relaciones comerciales relaciones normales tal está esa visión y la visión de los que apostamos por unas relaciones normales de respeto a la independencia a la soberanía al mutuo beneficio eso es lo que está en juego ahora mismo y nosotros estamos convencidos de que la cumbre de los pueblos tiene que salir aparte de con declaraciones que son importantes una declaración política es importante y se va a hacer una excelente en base se está elaborando pero no podemos darle el punto final a la declaración hasta que veamos cuáles son los resultados reales de la cumbre oficial pero va a ser una declaración excelente ya te lo puedo anunciar pero si salimos con la declaración la metemos en un cajón y nos olvidamos ya hasta la próxima esto no habrá servido para nada tenemos que salir con mecanismos de coordinación que nos permitan abordar todo esto en todos los ámbitos en cuestión de agenda qué agenda común tenemos desde las organizaciones progresistas latinoamericanas y la europea cómo abordamos el tema de la de la batalla de la idea la batalla de la idea es quizás la más difícil de la batalla y nosotros partimos con desventaja ellos tienen los grandes medios de intoxicación ellos tienen pues desde google facebook la cnn la fox y no sé qué decirte ellos tienen todo eso nosotros no pero vamos a ver con nuestros modestos medios con vosotros como cubo información y con tantos medios como tenemos y tanta comunicación sin medios que hay como tenemos ahora las redes sociales las nuevas redes sociales que están saliendo y que quizás nosotros porque vamos a lo urgente no tenemos condiciones de abordar lo importante vamos a ver cómo nos organizamos para para poner en común para colaborar también entre nosotros y luego el tema de los centros de pensamiento ellos los de enfrente se reúnen en Davos en Bilderberg en donde sea analizan el escenario diseñan y ejecutan nosotros no estamos haciendo eso nosotros estamos haciendo como una especie de guerra de guerrillas cada uno por nuestra cuenta que nos está llevando a que si no somos capaces de pelear juntos nos maten por separado vamos a ver Gracias por ver el video.